Anoric, muérete que ni te han movido Te acabo de meter una puta hostia que no te han ni movido Tío, que cojones El dominio desde papel, tío, que cojones ha sido eso Tío, de verdad Lo de hoy, que coño está siendo lo de hoy, tío Como eso no ha sido gol Falla lo de hoy, que cojones está haciendo, tío Y me lo he bloqueado Lo de hoy, que cojones está haciendo, tío No, no, eh, no Por favor, no, eh Por favor, no, pero ¿por qué tengo deficiente tras deficiente, tío? ¿Pero cómo es eso gol? No se va a hacer un half flip, tío Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube, como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo Chicos, nuevo vídeo de YouTube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches En Super Sonic Legend Y hoy ya habéis elegido que juegue el... Habéis elegido que juegue el Dominus Sorprendentemente, pues para muchos Como el segundo o tercer mejor coche del juego Vamos a ver cómo se dan las partidas Seguimos en un top bastante alto No en el top 100 Pero vamos con las hitbox y con las partidas Pues el Dominus Hitbox Dominus Como no Como veis Tiene un pelín de hitbox fantasma en el morro Pero la ventaja que tiene este coche Es lo mismo que el Zene Que tiene una forma cuadrada en el morro Entonces se asemeja un montón A lo que es la hitbox en sí Porque veis que es un rectángulo Vamos Así que, bueno Un poquito por adelante Un poquito por atrás la hitbox fantasma Pero bueno Vamos a ver cómo se dan las partidas No es un coche que me haya gustado mucho Pero, como sabéis Ya soy un main hitbox octane Y vamos a por las partidas Pues vamos a por la primera partida Y nos vamos con Chausset Que está bien hinchado de puntos O sea que si perdemos Vamos a perder bien de puntos Pero bueno A ver, qué decir de este coche Para muchos Como el segundo o el tercer mejor coche Bueno, incluso hay gente Pues que mainea este coche No es muy común Pero bueno Llevo tres días sin jugar Espero que no Bueno, dos Dos días sin jugar Espero que no me afecte mucho al gameplay Porque me noto tronco O sea, ya este coche para mí Lo noto tronco Pues aún más Sin haber jugado Pero bueno Es el coche que usan mucho freestyler Si no me equivoco Ok A bloqueamos Una vidita Ok, mi rey Gracias Y el motivo por el cual Es gol El motivo por el cual La gente usa mucho este coche Para freestyler y eso Yo creo que es Muy fácil pillar los resets Y sobre todo Como es un coche largo Hitbox Dominos Los flicks salen Salen unos misiles De la hostia Los flicks Ah, sobre todo Los musties Y todo eso Breezy, musties Y todo eso De freestyler Bueno, también se usan En no freestyle Pero en el freestyle Se usa un montón Y para que salgan misiles Este coche Es la hostia Pero sí que es verdad Pues que tiene la desventaja De que es mucho más finito También hay que añadirlo Entonces Por eso a mí me gusta mucho más Me la acabo de parar Porque lo he matado Me he parado yo Mi puto propio gold Porque me lo he cargado Y me ha empujado hacia el balón ¿Me estás diciendo en serio? Ay, Dios mío Qué tronco Eso sí, te lo juro, eh A ver Supongo que en mando No os va a pasar lo mismo Porque podéis modificar La sensibilidad y todo eso Pero te lo juro que yo Con el teclado mío Siendo el teclado y todo eso Te lo juro que gira muy lento O sea Creo que los movimientos Son como mucho más limpios Porque salen los freestyles Mucho más fuertes Y todo eso Pero a la hora de usar el eye roll Como yo no puedo modificarlo Porque los del teclado No tienen sense Pero noto que es un puto tronco La verdad ¿Te puedo matar? No, perdón Voy a mierda Corran Vale Dicho esto A mí me gustaría ir ahí Tienen que acentarnos De nuevo gameplay Vamos 2-0 La verdad es que Chauzette Ha hecho todo Y eso lo tiene que empujar Un open La verdad A ver, se ve que me iba a matar Te lo juro, eh Es que donoto dentro Hasta girando en el suelo ¡Uy! Esa ya no llego No puedo hacer más, mi rey Que vaya flica Pegado de Shiga, eh También te digo Vaya puta torta Pegado, mira Está bueno Tío, qué pena, tío ¡Ay! Venga, va Vamos a seguir Sin recordar Siempre en dos patos seguir A ver cuando Va con un buen kickoff Tío Tío, mi compañero, ¿no? ¿Puedes tirar, por favor? ¡Oh! A ver si me lo puedo cargar ¡Madre mía! Vaya saca de polla Me acabo de hacer, tú Repeto Uso Voidash Para tocar la hito Hostia, un demo un poco Falsa, ¿no? Pero bueno ¡Me sirve! A ver si podemos subir Al top 100 Estaría bastante guay La verdad Aunque también os digo Que tanto de Shida Como el Chauzette Son top 100 altos, eh Porque el top 100 Creo que están 1220 por ahí Está calentado Bueno, menos mal que da ganado Creo que esa era mía La verdad, pero bueno Menos mal que da Hostia, el Chochete ¿Qué onda ha sido? A hacer fake Vamos a aguantar Se ha calentado Ahí ya tengo 0 Vale Se ha tirado un badón Que no era suyo Pero bueno Está paniqueando mucho Voy a tirar para arriba Se ha ido Lo bueno es que Este no tengo Ni puta idea De quién coño es Bueno Mi compañero se acaba De calentar Lo más grande Tirándose ahí La menuda La puedo bloquear Pero ahora Mi compañero está jodido La va a popear No Ah, menos de mato Forzar arriba Como me ha enseñado Nene Claro que sí Madre mía Estoy seco, bro ¿Veis las ventajas Del dominos Ese salto Que he pegado tú Como esto largo De advoca perfecto Eso con el Con el pening No lo hubiera bloqueado También Ahora sí tengo la oportunidad De meter un buen Fick Era bastante guay Para enseñaros La potencia Del fix De este coche Bueno La torta que me han pegado ¿Lo mete? No Ah, intenta ser freestyle Scyther Corran Vale Llegamos Llegate ahí Chochete Misión nuclear No Le ha tirado el muñeco Os juro que noto Este coche muy tronco O sea, no es mal coche Además lo bueno es Lo que he dicho Que tiene la hitbox Como cuadra O sea, el coche Como todavía es cuadrado De por sí Entonces es parecido A la hitbox Con solo un pedín De hitbox fantasma Y es por eso Que yo creo que Es tan fácil Dar los toques Porque al fin y al cabo El efecto visual Por ejemplo Que en el caso De Doctane O yo que sé El El Ford Por ejemplo El Ford Que tenía una hitbox fantasma De la hostia Y eso visualmente Te afecta Quieras que no Dar buenos toques Este tío ¿Por qué coño Me está persiguiendo? No me voy a cargar ¿Verdad? Me lo he cargado Pero no No ha petado A ver A ver Habano Me han petado Primo Es que ese toque De chavset Ha sido una puta mierda He hecho de hacer un pase Pero se ha ido Un mierdón No sabía Si llegaba La verdad Por si acaso Oye Por la tontería Me estoy carribeando Yo ahora Bueno Carribeando Voy primero Vamos Está bien Con toque Vale Tiene boost Tiene ballón Tiene tiempo Este me va a venir a matar No Me va a venir a matar Y tiene pinta Que ganaremos La primera partida Me parece espectacular ¡Uy! Pero como no le he dado Tío El Tortón se lo lleva Primera partida Ganada Chavales Y el Dominus Buen coche por ahora La verdad Por algo son tan usados Los que me estáis diciendo Últimamente El Fennec Para mi es mejor coche Doctane Segundo puesto Y el Dominus Por ahí debe de andar El tercero Pero bueno Vamos a seguir con las partidas Pues chavales He buscado en NA Tío Iba a decir Cuarta partida He perdido dos seguidas Y sin querer Busco en NA Tío Que se me ha olvidado Que he estado buscando Servidores norteamericanos Bueno pues nada Con ping y con el Dominus Espectacular esto Bueno Al menos si yo no me lo van a dar bien de puntos Porque mi compañero tiene muy pocos Creo Ellos tienen muchos Empezamos bien Eso debería haber sido gol Ese gol ha sido una mierda A tiempo ir a por bus ¿No? Vale ¿Ha llegado? Si hago pinch Puedo que se haga Habría que haber hecho pinch La verdad Ah Los dos últimos partidos chavales No voy a engañar No me siento muy cómodo Con el coche Pero en parte porque Vengo muy frío Tío De estar dos días Sin prácticamente jugar La podría haber metido Tío No esperaba que se va a comer A los dos Quiero cortar yo Pero Me corte esto ahí Es un poco troll Yo la verdad Es que eso no lo puedo leer Que se coma semejante balón Que ha ido raso Y me salga todagueado ¿Pero cómo coño Se la ha comido? Si es que no ha hecho Ni fake el Bings este No Seguimos jugando No pasa nada Joder No tiene gusto Tampoco tío La puta del ping Más que los rebotes Sino que de repente La velocidad de los coches Van cambiando tío Parece que van todo rápido Y de repente van todo dentro O al revés Esto es una puta mierda tío Pero vale el boost Para que no tenga Esa no mala No tiene boost Joder Tu vaya rebote Amigo Es gold Menos mal Yo creo que ha sido por el ping Porque los dos rivales También van bien delagueados Estos no son de Norteamérica Tampoco Que vaya misil En verdad Are they do ser I don't know bro El tío se piensa Que tiran en Conex Pues puede ser La verdad Se ha quedado Se ha quedado feca Se viene Se viene chavales No van a tirar De a Conex Chavales Y se ha quedado en Conex Y se ha quedado en Conex Ha vuelto Ha vuelto Está jugando Vale Se la come No se la ha comido Soy muy malo I'm very bad Era open Y se ha fallado Pero metemos Están medio quietos Tengo miedo Chavales Por favor No me tiréis la conexión Lo que hacen estos Básicamente Es tirar La conexión Del servidor Entonces te echan Y te cuentan como perdida Y además me van a banear Quedo más triste De todo Por rebote Bás allá Estoy humilde Vamos por cuidado La verdad es que podría haberla metido Pero con el ping Ya no sabía si iba a llegar el otro O no La verdad ¿Se ha pegado? No me he pegado Tío ¡Luvida de! ¿De dónde va este tío? Se me ha girado el coche solo Perfecto No sé qué está pasando La verdad Pero bueno No he pillado el buschel Qué mal me siento con este coche Os lo juro O sea no es mal coche Porque el dominio No es mal coche Pero Bajo mi criterio Te lo juro Que para mí Un tanque tío No sé si es que Entre que no he jugado o tal Pero me cago en Dios ¿Eh? ¿Gol? Acaba de atravesar A una persona Se siente guay eso Otro gol ¿Tirarán el servidor o no? ¿Qué opináis chavales? Porque yo sinceramente El 2200 este Tiene poco Tiene poco eh De 2200 La verdad Está jugando mejor en 1600 ¿Te imaginas que esperan al final? Sería de cabrones eso Estoy más fuerte Te miro y te escolto Te miro y te escolto El bus Voy a dejarlo para que vaya él No sé qué acabo de hacer Pero bueno Vamos ganando 4 a 1 Me puede haber tirado Por favor Me van a tirar De convicción chavales Es que estoy viendo Cómo están jugando Y esto Pensaba que me iban a tirar Una pues de puta madre Chavales Segunda victoria Menos mal Eran busteados 100% eran busteados Pero bueno Vamos a por la tercera Y última partida No sin antes quitar Norteamérica De servidores Es que no voy a decir nada No voy a decir nada Lo de hoy está siendo Lo de hoy Lo de hoy está siendo Lo de hoy está siendo Lo de hoy está siendo Una barbaridad Lo de hoy He perdido 7 u 8 partidas Chavales He ganado solo 2 Las 2 que habéis visto Seguramente al principio Habréis visto la puta Tilteada que llevo encima Pero es que no voy a decir No voy a decir nada Es que no voy a decir nada No me ha tenido la pena decir nada Aquí no me hace 50 Pues perfecto Muy buen despeje Mi compañero Eres muy listo Muy listo mi compañero Gato que dices La despejo Eso Vamos coño Es que no voy a comentar Nada chavales O sea llevo una puta Tilteada encima Que es que es una barbaridad Lo de hoy Lo de hoy está siendo criminal O sea Quiero sacarme este puto coche De mierda Irme a comer tranquilo Es que no puedo ganar La tercera partida Es que no puedo No me paran de trollar Es una barbaridad Y ahora no se tira el rival Quiero tirarme yo Pero bueno Creo que no llega Hombre pega un misil Se ha pirado el partido Se ha pirado el partido He ganado Se ha pirado el partido Se ha pirado el partido Dime que haces Por favor Vete del partido 2-1 Se ha pirado 2 contra 1 No vas a ganar Voy a intentar de verdad Chavales no sabéis Lo que sufrió Me da igual Que ahí dure menos el vídeo Me da igual Estoy hasta la puta polla Del puto coche de mierda Te lo juro La puta tilteada Que llevo encima Digna de cuando Nere Creative Me trove de aposta Me cago en Todo lo cagable Vamos a por el ranking Y me voy ya a comer Porque estoy demasiado tilteado Pues mira Teniendo el top aquí No puede engañar Para mí no es un coche bueno Sé que para muchos sí Así que lo voy a poner En quinta posición La verdad Por debajo de la escara Prefiero jugar con un puto escara Antes que jugar con el dominus La verdad chavales Así que poco más que añadir Estoy muy tilteado Perdona por la actitud Quizá de este último partido Sobre todo Pero bueno Es que ya un momento Que es que pierdo la paciencia La verdad Y más en las putas rankets Pero bueno Dadle like Suscribiros Dejadme en los comentarios Cual queréis que sea el próximo coche El comentario con más likes Va a ser el que voy a usar Y poquito más que añadir Nos vemos chavales ¡Gracias!